Pues mi querido Vico, la verdad es que tú eres uno de los stylists y maquillistas más reconocidos y hoy te toca maquillar a una novia muy importante. Muy importante y gracias por la presentación. Mira, yo la verdad es que a veces no me doy cuenta de lo que he recorrido, solamente me gusta hacer mi trabajo, me gusta cuidar a mis amigas y me gusta estar en momentos importantes como eso y que es la boda de Sofi Castro. ¿Cuál es, te preguntaba, cuál es la paleta de colores que utilizaste en esta ocasión para Sofi? Sí, mira, utilizamos rositas, tonos dorados, blanco en la zona del lagrimal para dar mucha luz, en los labios un nude y gloss. Queríamos que se viera un look muy romántico, la piel súper luminosa, unos ojos grandes y por más que se los hacía grandes, Sofi me decía, no me los veo grandes, hazme los más grandes. Entonces ahí estaba yo. Siempre cuando son eventos importantes nos agarramos Sofi y yo, que si más contour, que si más blush, pero son momentos muy íntimos de amigos. Qué bueno, es una complicidad que tengo con ella, pero fue en tonos así, en rositas, en nudes, pero siempre nos agarramos. ¿Es un estilo, como tú decías, como estilo princesa? Mira, yo en todas las novias me inspiro en las novias de Disney, en las princesas de Disney y Sofi es una princesa, entonces definitivamente es la princesa del año y bueno, se está casando en un momento muy, es un momento súper especial, entonces tendría yo que hacer el maquillaje más espectacular, que ya lo verán y ustedes me dirán si les gusta o no. Te preguntaba que si el estilo del maquillaje es para un cabello recogido o un cabello suelto. Mira, tiene un cabello mediano, la peinó Jorge Beltrán y le hizo unas ondas como de sirena, le hizo un semi recogido padrísimo. A mí me encanta, le dejó un cabellito como suelto al frente, que le contornea muy lindo su cara, se ve súper guapa, se ve de verdad como una princesa de Disney. Hay una, hay algo que me llamó muchísimo la atención y fueron las palabras que quizá le dijo José Sorprendió Ángel. Ay sí, cosas súper bonitas. Mira, ella, la señora Angélica las cuida a sus bebés con amor, ella dice siempre, les desea lo mejor, se quita lo que tenga ella para darle a sus bebés, que es algo que yo la admiro muchísimo, lo hace siempre con educación, con respeto, palabras lindas que todos deberíamos de aprender, pues de eso, sabes, como dar amor. Entonces ella le decía, Sophie le dijo, yo quisiera ser una mamá como tú. Y la señora le dijo, vas a ser mejor. O sea, esas palabras, la verdad es que a mí me llenan el alma, son cosas bonitas que ellas son las verdaderas influencers. La verdad es que como tú dices, es una boda espectacular, ya sabremos si fue pues una ceremonia especial o una boda civil, bueno, si ya lo veremos. Sí, ya lo veremos, la verdad a mí no me gusta mucho hablar, yo solo salí por mi traje que me lo mandaron, no me dejó Sophie irme a cambiar a mi casa, este, pero no me gusta mucho hablar porque esos detalles creo que le tocan a ella, es como por respeto, pero ya lo verán, ya lo verán, ya verán, la boda está espectacular. Finalmente, ¿cuáles fueron las palabras de Sophie al ver el trabajo terminado? No, me dijo, esto, o sea, es lo que esperaba y más, superaste, me dio un abrazo, un beso, ella es muy cariñosa, nos llevamos muy bien, estoy preparando un videíto ahí, ella también, que seguramente ya lo verán publicado en las redes. Perfecto, pues vamos a estar, muchas gracias. Ay, gracias, gracias al público, les mando un beso y espero les guste el look. Bye, bye, amigo, te quiero.